¡Seguimos! 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 Con andejas caiki, alevidai, chunga cuti, jura y cuspa, vidai Guajina choritai, con azahes caiki, chunga cuti, jura y cuspa, hermanita ikio, ripusa Otos en plaza pia debidai, pinobete viñas y escapidai Otos en plaza pia debidai, pinobete viñas y escapidai Ya ois ni kisonga cuti, kibidai, no ka manda wakas y escapidai Ya ois ni kisonga cuti, kibidai, no ka manda wakas y escapidai Se acaba, se acaba, se acaba Y así nos vamos Pero pronto volveremos Mi sangre Música 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 Música